El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 4 de Marzo Salmo 50 A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias Tu, Señor, no te complaces en los sacrificios Y si te ofrecieron holocausto, no te agradaría Un corazón contrito, te presento Y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.